¿Qué me has dado? ¿Qué me hiciste? Es que ya no estoy triste Pero sí me siento re que te chiflado Ay, este amor que me tiene al revés Todo es difícil, no lo puedo creer Ayer miré al cielo, estoy desconcertado Y mi cielo ahora es de color dorado Ay, amor, qué feliz que soy Todo es dorado, si contigo estoy No importa si hace frío, pues solo está nublado Estoy enamorado, me siento enamorado Mi cielo está dorado Ay, amor, qué feliz que soy Todo es dorado, si contigo estoy No importa si hace frío, pues solo está nublado Lo único que importa es estar enamorado Sentirse enamorado, sentirse enamorado Oh, 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 oh Gracias por ver el video